Hoy en este encierro y capea de toros, recuerden el comité pro toro no se hace responsable de cualquier percance, todos son dueños de sus actos. Hoy en este encierro y capea de toros 2017 aquí en estas fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena, así es que sean bienvenidos por favor nuevamente a aquellos que van a acoyar el toro, pásense a notar por favor, les van a dar un distintivo para poder estar adentro por favor, pasen a notarse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.